J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J.D.B. se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Ahí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta y ahora es el resultado del toda eluno Para que esto lo acabes de quedarse Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Ponte a lenta, Ponte a lenta, Ponte a lenta, Ponte a lenta. JT, JT, JDB, JT, JDB, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver, y el nuevo el molleto, eh, JDB.